Hoy en Criterio entrevistamos a Francisco Olvera Ruiz, exgobernador de Hidalgo y candidato a diputado federal por el Distrito 6 Pachuca. A ver, en mi caso hay una gran diferencia. Si yo recuerdo la última campaña que hice personalmente fue en el 2010, donde el partido en el que milito estaba en el gobierno, al ganar yo la gobernatura sigue el partido en el gobierno y bueno, se ganaban muchos espacios por parte del PRI y yo creo que eso es el gran cambio. Hoy veo en nuestro caso que al mantenernos en el PRI estamos en la oposición porque el gobierno federal, el estatal y ahora el municipal pues ya están en otro partido. Lo que sí veo en otro sentido es un gran vacío. Precisamente quienes se encargaron de minimizar al PRI, yo creo que lo pretendían destruir, al menos localmente. Todo lo hicieron, deteriorando al partido pero también la imagen de muchos líderes, incluyendo quienes provocaron este escenario. Hay pocos líderes, hay poca gente que articule, poca gente que convoque y eso lejos de ser una desventaja, en mi caso es una ventaja. Hoy regreso y encuentro que si bien hay estructuras muy lastimadas, si hay un gran PRIismo en la sociedad lo que necesitaba es identificarse nuevamente con estructuras y líderes. En la mayor parte de los municipios a lo que he ido apenas es a reorganizar a la gente, a los PRIistas. Bueno, encuentro que hay menos PRIistas que quieran hacer la tarea, encuentro que hay gente desatendida y desangelada y que nos está costando rearmar el partido. Te comento, hubo un periodo de abandono, de total segregación de las estructuras PRIistas y ahora nos está costando. Y lo que me piden es más contacto, más cercanía, hacía mucho que nadie los iba a ver, que nadie les invitaba a trabajar, a reorganizarse y que nadie atendía las gestiones. Las estructuras PRIistas históricamente han estado acostumbradas a hacer gestión, independientemente de trabajar para el partido, representarnos y demás. Además, había siempre la vocación por la gestión, esto es, plantear las demandas de la comunidad, ya sea a autoridades como las municipales o a representantes populares como diputados locales o federales. Y al paso de algún tiempo esa gestión regresaba en soluciones. Hoy no es así, hace mucho que nadie los va a atender en estos lugares, salvo en Tlaxiaca, y en estos lugares prácticamente no gobierna tampoco el PRI. Hoy, lo que la sociedad reclama, voces ciudadanas a través de medios de comunicación, analistas a través de sus columnas en medios escritos o digitales, lo que plantean líderes de la sociedad civil, plantean la necesidad de que en las cámaras federales, esto es en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, exista un equilibrio. Hay un peligro de, si el oficialismo, si el partido en el gobierno hoy ganara la mayoría calificada, va a modificar severamente nuestra Constitución para llevarnos a un Estado totalitario, donde sea el gobierno central el que decida todo. No sólo lo que pasa con la economía de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sino ha habido amenazas hasta de intervenir en la propiedad privada, en las empresas privadas, quitar instituciones como el INE para que el gobierno controle centralmente las elecciones. Es un peligro. Lo que reclama la gente, entonces, en caso de que no se ganara la presidencia de la República, es que existe equilibrio en este lugar importante donde se toman decisiones. Entonces, lo primero que ofrezco es trabajar como un diputado, no al servicio del presidente. La Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión es un poder diferente del poder ejecutivo. Hoy lo que vemos en Morena es que diputados y senadores, aunque forman otro partido, realmente son empleados del presidente. Ya ves que públicamente les da la indicación de no cambiarle ni siquiera una coma a las iniciativas que él manda a ambas cámaras. Entonces, lo que ofrezco es ser un diputado de adeveras, que sea la voz de la gente del sexto distrito. Y como estamos en una república, bueno, yo sería la voz no solo del sexto distrito, yo vería la voz de Hidalgo, de la gente del país que se quiera recargar en mi trabajo. El tema principal que tiene esta parte es el tema del agua. Y no obstante que hay falta de líquido para el abasto en la vivienda, para el abasto en cada casa habitación, pues también hay broncas en el campo, hay falta de agua en otros sectores productivos. Y no obstante que Hidalgo tiene este problema en el altiplano, donde la parte, esta parte de Pachuca, Tlaciaca, y bueno, allá al sur, formamos parte del altiplano mexicano, se ha hecho la solicitud, la propuesta y una respuesta positiva de que se van a llevar agua de Hidalgo al Valle de México. Bueno, yo creo que esto es una decisión totalmente equivocada. Para leer la entrevista completa, visita nuestra página web o checa nuestra edición impresa de este jueves.